audiovedabeis.com presenta Sri Chaitanya Charita Ambrita Adilila Capítulo 17, Texto 72 Baktagane Prabhu Namah Mahima Akahila Suniya Padu Yataham Ardhabada Akahila Traducción Por su Divina Gracia Una vez cuando el Señor explicó las glorias del Santo Nombre a los devotos, algunos estudiantes ordinarios que le oyeron, formularon su propia interpretación. Texto 73 Namestuti Vadasuni Prabhura Haila Dukha Traducción Traducción y significado por su Divina Gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaesvila Prabhupada Cuando uno de los estudiantes interpretó las glorias del Santo Nombre como una oración exagerada, Sri Chaitanya Mahaprabhu, muy afligido, advirtió inmediatamente a todos que no mirasen nunca más a la cara a ese estudiante. Significado Una vez, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu explicaba las glorias de la potencia trascendental del Santo Nombre del Señor, en Mahamantra Hare Krishna, un desdichado estudiante dijo que esa glorificación del Santo Nombre era una exageración de los Shastras para inducir a la gente a adoptarlo. De modo que el estudiante interpretó las glorias del Santo Nombre. Esto se llama Artabada y es una de las diez ofensas a los pies de loto del Santo Nombre del Señor. Hay muchas clases de ofensas, pero la conocida como Namaaparad, la ofensa a los pies de loto del Santo Nombre, es sumamente peligrosa. El Señor, por tanto, advirtió a todos de que no mirasen a la cara al ofensor. Inmediatamente, el Señor tomó un baño en el Ganges, vestido con toda su ropa, para enseñar a todos que hay que evitar semejante Namaaparad. El Santo Nombre es idéntico a la suprema personalidad de Dios. No hay diferencia entre la persona de Dios y su Santo Nombre. Tal es la posición absoluta de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, aquel que diferencia al Señor de su nombre es llamado Pasandi, o no creyente, un demonio ateo. La glorificación del Santo Nombre es la glorificación de la suprema personalidad de Dios. Nunca se debe intentar hacer distinciones entre el Señor y su nombre, ni interpretar que las glorias del Santo Nombre son mera exageración. Gracias. 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 Gracias.